Criado en Catarroja, Valencia, sus primeras actuaciones datan de 1970 y fueron como torero cómico. En el espectáculo del bombero torero, decidió dedicarse al humor y a finales de la década de los 70 y principios de los 80. Comenzó a hacerse famoso con sus chistes de «gangosos y mariquitas», de los que llegó a grabar una treintena de casetes. Debutó en el cine en 1981 con la película «Su majestad la risa». Sin embargo, la gran popularidad le alcanzó a partir de 1983, cuando comenzó a aparecer semanalmente en un «2», «3», «responda otra vez». El concurso de mayor éxito en la televisión en España, Arevalo estuvo presente. A partir de ese momento, en la subasta del concurso, en todas sus ediciones hasta la más reciente, de 2004, que llevó el título de un «2», «3», a leer esta vez. Gracias al éxito del programa, Arevalo multiplicó el número de actuaciones en salas de fiesta y escenarios por toda España. Grabó también varias películas cómicas, todas ellas bajo la dirección de Mariano Ozores. Como el currante, «1983», «agítese antes de usarla», «1983», «el pan debajo del brazo», «1983», «o los obsexos», «1985». En 1997 Antena 3 le ofreció su propio espacio, Arevalo y Cía, en el que interpretaba una serie de sketches acompañado por actores como Manolo Cal, José Carabias, Javibi, Malena Gracia, Marta de Pablo e Hidoya Rossi. Con posterioridad ha probado suerte también como actor interpretando pequeños papeles tanto en televisión, «Este es mi barrio», «1996», como en cine, «Papá piquillo», «1998». Álvaro Sáenz de Heredia, «Ya me maten», «2000», de Juan Antonio Muñoz, «El oro de Moscú», «2003», de Jesús Bonilla, «Easy y Disy», «Alto voltaje», «2006», de Miguel Ángel Lamata, «Abrázame», «2011», de Óscar Parra de Carrizosa. En 2005 participó como concursante en el reality show «La Granja». Entre 2007 y 2009 acudió frecuentemente al programa de éxito de Canal Sur Televisión, «La tarde con María», presentado por María del Monte, donde contaba chistes y hacía es que, en 2011 protagonizó la obra de teatro Dos Mellizos junto a Bertín Osborne.